Es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por la acumulación de tejido adiposo. Generalmente es causada por mayor ingesta de alimentos y menos actividad física o ejercicio durante el día. Entonces esto va a causar que haya una hipertrofia de la célula grasa a costa del tejido adiposo y va a llevar al individuo a presentar mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas al exceso de grasa.